Bueno, así que tenemos una actriz Pseudo licenciada en comunicación También está insistiendo Un doctor, un abogado Una revista Periodista también Ah, periodista, usted estudió Ah, muy bien Terciario, periodismo, general Muy bien, y el señor que es diseñador Muy bien Entonces, todo esto vamos a intentar probar Cada uno con diversas experiencias televisivas Que un conductor de... O por lo menos alguien que está sentado Frente a esta cámara que lo gusta Que dice, yo trabajé 16 horas hoy Hice todas estas preguntas ¿Cómo ellos no las saben? Bueno, ahora vamos a comprobar Que saben menos que un nene de cuarto grado ¿Están listos? Sí, claro, claro Se está jugando su aguinaldo Porque pensábamos pagarle de aguinaldo Ah, Pérez, mira, es perfecto Ah, la persona, por favor Al lado Steve Jobs, no sé si lo conoce Bill Gates, ¿quiere decirle algo en inglés, Maite? Yes Ah, es Bill Puertas Bill Puertas ¿A mí no se llamaría Bill Puertas? Lo entrevisté a Steve Jobs y a Bill Gates Ah, muy bien Yo lo liquidó Se ve que no resistió Ya lo mandó a bajo tierra A Gates en cualquier momento le aparece algo Y yo por la duda me voy a tocar Porque... ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Qué ordinario, Zucalesca! Bueno, el otro día hablamos de un color... No, no le va a hablar ¿Y le fue bien en la... ¿Le pidió trabajo en esas entrevistas? ¡Trabajé en varias películas! ¿No le apreció un trabajo en Silicon Valley? ¿Usted que está capaz? No, sí, trabajé en varias películas de Woody Allen Pero era como demasiado para mí Bueno, sí, está bien, correcto Entonces, como en el... Si esto es demasiado, imagínate... tienen que presionar para contestar. Si tenemos la pregunta número uno. Eso no es radio. A ver, ustedes pueden jugar en su casa, como dicen hace 30 años en la televisión. Pregunta número uno. ¿Dos cuartos es mayor, menor o igual a dos octavos? Mayor. Menor. Menor. Es mayor. Si conteste, por lo menos sepa. Eso no funciona. Pregunta número dos. ¿Cuántos pesos son 12 monedas de 25 centavos? Badulakes. ¿Qué es eso? Tres pesos. Tres pesos. Devaluá, Mizuka. Devaluá, querido. Atención con esta. ¿De qué país es la capital Sarajevo? ¿Bosnia? Correcto. Al fin. Al fin. Bosnia ejerce bovina. Me la están guleando acá. Sí, sí, sí. Cuarta. ¿Cuál es el gentilicio de Andorra? ¿Qué? Andorra. Sí, de escandal. Andorrano. Otro ignorante. Era obvio. A ver, ¿dónde desemboca el río? Mississippi, Mississippi, Mississippi. Una vez está bien. Bueno, una vez está bien. En el Golfo de México. Sí, correcto. Pero es que... Sí, pará, pará. Muy bien, ¿eh? Acá pasaron. Acá pasaron. Muy bien. Acá pasaron letras, ¿eh? Yo te digo que acá... Se ve que le devolvió la voz y el conocimiento. A ver, próxima. No, solo la voz. ¿En qué continente queda la República de Gabón? Sí, África. Correcto. Que andan tanto Instagram. Se ve que está bajando el conocimiento. Acá no ganan el que se dice, sino que está más rápido. La mano está acá. Andan está así, viejo. Que nos ganamos. Sí, te ganás la dignidad, Maite. Muy bien. Séptimo. Un ángulo mayor a 90 grados es... Obtuso. Sí, pero está impresionado. Estoy impresionado. Pero Carl maneja el curso con el celular. Se ve que no hizo nada, pero estuvieron a la tarde. Los nenes se hicieron la tarea. A ver, esta, Azuka. ¿Cuántas horas completas hay en 370 minutos? ¿En cuánto, perdón? En 370 minutos. Dos. Cuatro. Hay que apretar el botón, chicos. Cuatro. Seis horas. Está bien. Las matemáticas es lo nuestro, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Valdonakes. Si nació en Bangladesh, es un... Un hijo de puro. ¡Plan, Bangladesh! No sé, hay que hablar. ¿Qué? ¿Bang, Bangladesh no? Sí. ¡No, no, no! Hola, ¿sí sabe eso? Me voy con Palomino. Sí, Palomino está llegando. A ver, a ver, a ver. Para Palomino está. ¿Cuántas unidades son 32 decenas? ¿32 decenas? Sí, 320 unidades, chicos. La matemática para pasado mañana. A ver, a ver, a ver. Te confundí. ¿En qué río, se lo voy a decir suavecito así? Tengo un mal día. ¿En qué río desemboca el río Paraguay? ¿Qué costo? Esto es muy bajista. ¿En el río de la plata? No, me cagué, me cagué. En el río Paraná, por favor, cartón, un solo, por favor. Por favor. A ver, a ver, a ver. Sofía es la capital de qué país? Bucares. Bucares es otra capital, es la de Rumania. Bruta, bruta. Por favor, por favor, camine por el túnel, siga caminando. No vea la luz. No, pero el personaje de antes lo hizo perfecto. Es la capital de Bulgaria. ¿En qué año asumió a ver su galeja el más formado de esta mesa? Por favor. Esta la sabe, esta la sabe. Ilumine, ilumine, no vaya a quedar mal con su hijo que lo está mirando. ¿En qué año asumió el presidente Alfonsín? Por suerte, no, 1983. Correcto. Y a ver. Vale. Un aplauso, un aplauso. Tata, se la habíamos pasado. Yo también lo sabía, se llena a 100 en el 83. Sí, sí, por favor. Estoy dando metas a los pibes. Vaya de vuelta a sentarse. ¿Quién derrocó a ver usted Cataruot? Solo si sacamos un poco de historia. ¿Quién derrocó a Rosas en la batalla de Caseres? Te dejo Cataruot. Ahora me pone la división. Correcto, Maite. No, no, pará. Pará, 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 no, en serio, en serio. A ver, a ver, a ver. Pará, se nota mucho, chicos. Muy bien, el 4 Correcas hasta ahora viene ganando. Se nota mucho, en serio, se nota mucho. Se ve que en Miami... No, perdón. En serio, tres, 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 en serio te digo, se nota mucho. A ver, a ver, a ver. El escote no tuvo nada que ver, ¿no? ¿Cómo, cómo? El escote de la compañera. Eso no vamos a discutir en otro momento. ¿En qué año fallece Eva Perón? Eh, 54. Ay, 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 su cabeza. Se me va a salir la próstata. En el 52. En el 52. A ver, y en esta, dé un ejemplo de oxímoron. Es como una contradicción. Usted, usted es un oxímoron. Sí, ¿y cómo sería? Y que usted esté haciendo radio y tele, digamos. ¡Multifacético! ¿Cómo? ¿Multifacético? No, chico. Es una contradicción, es una contradicción de sí misma. Pureza suave. Una contradicción de sí misma. Mármol caliente. Bueno, sí. Silencio sonoro. Usted, usted es un oxímoron. Ya se lo dije, se me hubiera un gran ejemplo. Usted está haciendo tele, es un oxímoron. Ay, por favor, por favor, rescátenme de acá. A ver, seguimos un poquito más. Desde 1958 hasta 1962, ¿quién gobierna? El argentino. Frondizi, Frondizi. Sí, correcto. Me estoy calentando, me estoy calentando. Por si usted... Si hay... Sí, sí, sí. Si hay alguien que recién se suma, estamos comprobando de la Universidad de Mainz. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué? ¿Un conductor de telemita? ¿Qué hace? Ven, le corta el ritmo, viejo. Una vez que agarro el ritmo, no me corte. Está bien, está bien, está bien. A ver, a ver, a ver. Primera persona del pretérito imperfecto del verbo sucumbir. ¿Sucumbir? ¿Sucumbir? Es sucumbido. ¿A quién le truco? A mí y yo, chicos, sucumbo. Estoy sucumbiendo en este momento. Por favor, sucumbía. Yo sucumbía, Kandal. Tomá, hacelo Instagram. Segundo, cuarto, décimo, tercero son adjetivos... Calificativos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Por qué, señor? Porque ordinales, adjetivos ordinales. Ordinales, ordinales. ¡Ordinarios! Sí, ¿qué modo? ¿Ordinarios es esto? Esto que está pasando acá es ordinario. ¿Qué modo de verbo es encuentre? ¿Modo de verbo? Sí, sí. ¿Futuro imperfecto? Sí, pero está mal. No, 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 eso es el tiempo, eso es el tiempo, no es modo subjuntivo. Alá, alá. Por favor, imperativo también podría ser. ¿Faltan cuatro para que termine esto? Sí, faltan cuatro. ¿Quién escribió la canción? Manuelita... ¡María Elena Walsh! ¡María Elena Walsh! ¡Ey, Walsh! ¡María Elena Walsh! ¡Al fin! ¡Una! ¡Una! Este anda mal, ¿eh? Termino de acá, terminó de acá, May. Termino de acá, May. ¿Cómo te quedó el río? Termino de acá, May. Bien, bien, bien trabajado está, ¿no? ¿Quién? Termino de acá, May. ¿Eh? Depilatoria. No apretes primero, este anda mal. Quedan tres, quedan tres. Sí, 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 ¿le parece? Porque contestan tan rápido ustedes, chicos, que por favor. Si giran alrededor de un planeta, ¿qué es? Satélites. Pero le toca a Candal. ¿Qué están? ¿Es la pregunta? ¿Qué son? Si giran alrededor de un planeta. Un satélite natural. Sí, te lo soplaban todos. Muy bien, correcto. ¡Ay, agregó natural! ¡La escanadura agregó natural! No tenía el botón. No, 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 eso fue después. A ver, sin discutir al profesor acá. Tramposa. Quedan tres, es el momento de reivindicar. Pero dijiste antes, maestro, vos no sabés contar. ¿Qué está más cerca de la Tierra, la extratosfera o la exósfera? Estratosfera. Estratosfera. Está muy rápido con los dedos, por eso dice, ¿no? ¡La exósfera! ¡La exósfera! Está acá. Filtro de WhatsApp, se lo pone ahí. Vamos. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ápice, nervadura y pesiolo. ¿Qué es ese objeto o esa cosa? Esto es una botonera. ¿Y lo que usted acaba de decir es una hoja? ¡Sí! ¡Impresionante! ¡Te quiero! ¡Te quiero! Impresionante, impresionante. Ni se nota que estudió Reiki nomás. Vamos, vamos, la última. ¿Cómo se llama un supuesto habitante de la Luna? ¡Lunesco! 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 ¡Chau chile! ¡La UNESCO! ¡La UNESCO! ¡Cantame la lunita tucumana! ¡Mantamos al corte! ¡Selenita se llama! ¡Selenita! ¡Mantamos al corte! ¡Mantamos al corte! ¡Mantamos al corte! ¡Mantamos al corte!